El día de hoy es un día muy importante para la ciudad de Linares, por lo que les vamos a comunicar. El Gobierno municipal, con su alcaldesa al frente, Auxi del Olmo, sigue cumpliendo con la palabra dada en campaña electoral y con lo que indicaba nuestro programa electoral. Dijimos con total claridad que trabajaríamos para renovar la flota de autobuses urbanos. Pues bien, tan solo cinco meses después de que cogiéramos las riendas de este Gobierno municipal, lo cual para nosotros, como ustedes bien saben, es un honor y un privilegio, les presentamos el informe propuesta para la completa renovación de la flota de autobuses de nuestra ciudad. Una propuesta realizada por los técnicos municipales en estrecha colaboración con Transportes Urbanos de Linares. Y aquí tengo a su gerente, don Enrique Barragán, a mi lado, que ahora después también les va a contar cosas muy, muy interesantes, mucho más interesantes de lo que yo pueda decir, créanme. Por todo ello, quiero darle las gracias tanto a los técnicos municipales como a los técnicos de Transportes Urbanos de Linares, porque han trabajado durante muchas horas, muchas horas, créanme, muchas reuniones, pero gracias a Dios hemos llegado a buen puerto. Llegado a este punto, me gustaría comentarles, leerles literalmente, algunos extractos del informe propuesta redactado por los técnicos. Miren, en el punto 4 de este informe propuesta nos dicen lo siguiente, y leo literal, bajo el criterio técnico municipal, la alternativa más económica, técnica y social, la más ventajosa, es la compra de autobuses eléctricos. Y entre otras ventajas, los técnicos nos dicen lo siguiente, un menor coste de consumo, espacio mejor distribuido, menor contaminación atmosférica, ayudas y subvenciones de las administraciones públicas, no se produce ruido y un mantenimiento económico más barato. Dicen literalmente que el coste que supone el mantenimiento de un autobús eléctrico resulta inferior al de sus competidores clásicos. Nos dicen también, en los beneficios que podemos adoptar con esta tecnología 100% eléctrica, nos dicen que vamos a tener un sistema más sostenible de transporte, dando cumplimiento a la actual legislación relacionada con los niveles de emisiones en la movilidad. Ahora, vamos a cumplir con la normativa vigente de descarbonización de la movilidad urbana y en la creación de la zona de bajas emisiones. Y miren, además de esto, se va a ocasionar un ahorro anual bastante considerable. Estaríamos hablando, en números redondos, de un ahorro de 240.000 euros. Y este escenario se va a dar al cambiar a la tecnología eléctrica y desechar la diésel. Y, por último, el último extracto que me gustaría leerles es el siguiente. Miren, hemos decidido, los técnicos han decidido, y a nosotros evidentemente nos parece genial, no tenemos nada que decir, que la propuesta que se compre sea de la marca MAN, una prestigiosa marca alemana. Y los técnicos nos dicen lo siguiente en relación a la elección de esta marca. En relación a la elección del modelo de MAN, es una empresa alemana de reconocido prestigio. Y a la vista está la calidad de los vehículos que siguen funcionando a diario, evidentemente con algunas reparaciones, teniendo 18 años de antigüedad. Dispone de servicios oficiales en toda España, de programas de formación y, además, transportes urbanos. Tiene experiencia en Badajoz y Leganés con estos vehículos. Tanto es así que han adquirido otras 47 unidades eléctricas adicionales. Asimismo, MAN garantiza la autonomía de 315 kilómetros diarios de servicio hasta los 12 años de vida útil del autobús. Por todo lo dicho, lo que vamos a proponer y vamos a dar cuenta en la Comisión Informativa de Servicios y, posteriormente, lo llevaremos a pleno, que es el órgano competente para adoptar esta decisión, es renovar toda nuestra flota de autobuses, autobuses 100% eléctricos, como decimos, de la prestigiosa marca alemana MAN, lo cual supondrá cero emisiones de contaminación, además de la construcción y adquisición de diversas infraestructuras y materiales que, en breve, les detallará el gerente de transportes urbanos de Linares. Miren, todo esto nos va a convertir, y este es un dato muy importante, nos va a convertir en una de las primeras ciudades, no de España, sino de Europa, sino de Europa en tener toda su flota de vehículos de transporte público con cero emisiones de contaminación. Y aquí también quisiera recordar lo que hicimos hace dos años, cuando estuvimos gobernando este ayuntamiento, cuando cambiamos toda la luminaria pública de la ciudad. Cambiamos más de 8.000 farolas, dejamos de emitir más de 2.600 toneladas de CO2 a la atmósfera y eso ha producido un 70% de ahorro en la factura de la luz. Pues bien, este equipo de Gobierno, el Partido Popular, vuelve a apostar por las energías limpias, en este caso con la sustitución de la flota de autobuses. Linares ya es un referente, ya es un referente en Europa y, por supuesto, en España, en la utilización de energías limpias, en la reducción drástica de la contaminación y junto, evidentemente, con otras actuaciones, estamos entre todos los linarenses juntos, todos los linarenses juntos, logrando una ciudad más habitable, con mayor calidad de vida y de la que todos nos sentimos muy orgullosos. Por mi parte, concluido, le cedo la palabra a Enrique Barragán, gerente de Transportes Urbanos de Linar. Lo primero de todo, quiero agradecer al equipo de Gobierno y a la alcaldesa que dirige esta ciudad el cumplimiento de la palabra dada, porque cuando recibimos la subvención por parte del fomento de la Junta de Andalucía, una subvención muy importante, ella se comprometió en aquel momento a que, si ella gobernaba, renovaría la flota de autobuses y las infraestructuras que fueran asociadas. Y hoy, pues bueno, es una alegría muy importante para el Grupo Ruiz, para Transportes Urbanos de Linares, para los trabajadores de Transportes Urbanos de Linares, que llevan tiempo padeciendo una situación que ya se tornaba insostenible, para los ciudadanos de Linares también y usuarios del transporte público, que van a ver mejorada su vida, porque al final quien utiliza el transporte público es gente que habitualmente no tiene transporte privado y para ellos también es toda esta inversión. Como bien dice José Luis, vamos a hacer una renovación total de las inversiones que tenemos que hacer. Lo más visual son los autobuses, que aquí los tenéis, son de la marca MAN. El Grupo Ruiz, informaros que no solamente es el grupo privado, de capital privado que más vehículos de gas natural tiene en España, sino que también se ha convertido, por su vocación de innovación y por su vocación de nuevas tecnologías, de investigación también, se ha convertido en el primer empresa de movilidad privada con vehículos 100% eléctricos. Desde el año 2018, a finales del año 2018, hicimos una apuesta por la inversión en esta tecnología, con la incorporación de 15 unidades 100% eléctricas en la ciudad de Badajoz. Por tanto, ese inicio nos permitió tener unos datos que fueran fiables, tener unos datos que fueran prometedores y con el funcionamiento hemos ido mejorando los procesos, mejorando, optimizando y actualmente la incorporación de nuevas unidades que estamos haciendo son de vehículos MAN. Nos garantiza MAN dentro de 12 años que vamos a poder dar la autonomía máxima que hoy tenemos en esta ciudad, que son los 315 kilómetros que ha hecho referencia José Luis. Ellos no lo garantizan por escrito, son la única empresa que nos lo ha garantizado. Si bien no lo garantiza, pero nos asegura de que vamos a poder disponer de más autonomía. Pero bueno, eso es lo mínimo que ellos nos pueden garantizar. Junto a esta renovación de inversiones de los autobuses van asociadas otras nuevas inversiones, porque tendremos que cambiar las infraestructuras de recarga. Evidentemente, el depósito de gasoil no nos sirve para repostar estos autobuses. Entonces, habrá que poner cargadores, hay que hacer unas nuevas instalaciones, que ya tenemos las instalaciones más apalabradas, serán en el polígono, y abandonaremos las actuales instalaciones que tenemos, que son municipales. Le queda un año y medio o dos años por finalizar de amortizar. Esas instalaciones pasarán a ser de uso municipal, con lo cual nosotros las liberamos para que ellos puedan hacer uso, para que el ayuntamiento pueda hacer uso de esas instalaciones. Tendremos unas nuevas instalaciones con cargadores eléctricos, con una campa muchísimo más grande, con un puente de lavado. También, junto con esas inversiones, dentro de los vehículos tenemos los equipos embarcados, como pueden ser el SAE, la ayuda a la explotación, tendremos información a los usuarios, tanto dentro como fuera de los autobuses. Actualmente no tenemos sistema, porque se nos cayó el sistema por obsolescencia, y no podemos ofrecer información en tiempo real de dónde se encuentran los vehículos, no podemos ofrecer información en tiempo real a los usuarios, como hacíamos hace no relativamente mucho tiempo, pues cuándo va a llegar, cuándo no va a llegar, y toda esa información asociada también la vamos a poder disponer con esta renovación de inversiones. Vamos a poner una furgoneta de taller, un puente de lavado nuevo, el equipamiento de las oficinas y los postes de información que actualmente los tenemos puestos por la ciudad, pero que dan la hora y la temperatura, y eso no es mucha información, sobre todo si se dedica al transporte público. Entonces, todo este montante asciende superior a los ocho millones de euros, toda esta inversión, que la realizará íntegramente el Grupo Ruiz, y se financiará tal y como establece el pliego de condiciones, pues bueno, con la fórmula que establece el pliego de condiciones, y se amortizará durante la vida útil o el periodo de amortización de cada una de las inversiones. Algunas inversiones serán 12 años, otras inversiones serán 20 años, otras serán 10 años. Hay un cuadro que establece el propio pliego de condiciones y en base a ese pliego de condiciones será como se amortice cada una de las inversiones que se va a hacer. Junto a esta renovación de inversiones, tanto lo que vienen siendo infraestructuras como material móvil, se le ha presentado también al ayuntamiento la posibilidad de una modificación del servicio. El servicio que tenemos actualmente es un servicio que viene heredado del siglo XX, que bueno, para los que tenemos ya cierta edad tampoco está muy lejano, pero para la gente joven sí que es un servicio casi obsoleto. Entonces, pretendemos darle una vuelta a ese servicio de manera que podamos aumentar la frecuencia de los servicios y donde antes teníamos una hora de servicio por lo menos disminuirla. Intentaremos realizar unas líneas que confluyan en el centro de la ciudad de manera que todos visualmente tenemos la imagen de Linares como una estrella y entonces lo que pretendemos es traer a la gente desde los barrios hacia el centro y desde el centro hacia los barrios, ¿de acuerdo? En lugar de tener que atravesar toda la ciudad como hacemos actualmente, que eso origina unas frecuencias muy altas que hace poco aconsejable la utilización del transporte público. Pretendemos que sea un transporte público rápido, que sea eficiente, como lo ha sido hasta hace relativamente poco, que sea muy eficaz y que la gente lo utilice en su día a día para el transporte. Estamos creando, la intención del Ayuntamiento de Linares es crear una zona de bajas emisiones que por normativa ya y por la legislación tiene que crearse para ciudades más de 50.000 habitantes y entonces pretendemos que todo el acceso a esa zona de bajas emisiones se fomente mediante el transporte público y entonces para eso tenemos estos autobuses que cero contaminantes, como podéis ver, no solamente contaminación de los motores o atmosférica, sino también acústica. Es una delicia verlos funcionar y no escuchar solamente el ruido de la rodadura, de los neumáticos. Es un cambio brutal para la propia ciudad y yo espero y deseo que cuanto antes nos pongamos en marcha, este es el primer paso y lo que sí que pido es la colaboración de todos los grupos políticos porque esto no es beneficio para una empresa, no es beneficio para un grupo político, esto creo, bajo mi humilde opinión, que es un beneficio para los ciudadanos de Linares. Actualmente la longitud de los vehículos va a ser, actualmente tenemos nueve vehículos de 10 metros, 10,6 metros y dos vehículos de 12 metros. Vamos a pasar a la totalidad de la flota de 10,6 metros porque la flota actual al disponer de un motor en la parte trasera pues se elimina un número de plazas muy importante. Actualmente tenemos plazas sentadas solamente 19 plazas en los vehículos pequeños. Vamos a pasar de 19 a 28. Eso es un incremento solamente con las plazas sentadas. También, evidentemente, ese incremento de plazas o ese porcentaje en el incremento de plazas también se produce en las plazas que van a ir de pie. De manera que vamos a ver considerablemente aumentado el número de plazas que puedan utilizarse por cada uno de estos vehículos. Eso es lo que por eso se entiende aparte de que es más caro un vehículo de 12 metros que al final la capacidad que vamos a tener con un vehículo de 10,6 metros nuevo va a ser mayor considerablemente a la que disponemos en la actualidad con el mismo a longitud de vehículo. Gracias por ver el video.